El presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó ayer al Banco de México y dio a conocer la decisión de subir la tasa de interés interbancaria a 6.5%, hecho que generó polémica entre especialistas y políticos. El Instituto Mexicano para la Competitividad, México Como Vamos y México Evalúa alertaron que con esta acción se vulnera la autonomía del Banxico. Más tarde, al inaugurar la 85 Convención Bancaria, López Obrador ofreció una disculpa al explicar que pensó que la información ya era pública y reiteró su respeto a la autonomía del Banco Central. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alcanzó un acuerdo reparatorio con los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quienes agredió el pasado 11 de marzo. Con lo cual, y luego de ser obligada por el juez del caso a disculparse públicamente, regresó a sus funciones al frente de la demarcación. A dos años de 2024 y con el objetivo de vencer a Morena, el miércoles pasado se dio el banderazo para la pasarela de aspirantes presidenciales ante la militancia del Partido Acción Nacional, con la participación de cuatro gobernadores Mauricio Viladosal, de Yucatán, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Maru Campos Galván, de Chihuahua y Mauricio Curi González, de Creta. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este Viernes del Universal y sus plataformas digitales.